That I made in all time Ok, amigas, llegamos a Boot Barn Y vamos a entrar a ver qué rollo, qué hay de bueno en este tiempo Ya tengo rato que no he venido a Boot Barn, pero ya estamos aquí So nuevamente, chicas, estamos en Boot Barn Y estoy emocionada porque cada vez que vengo siempre me llevo algo bonito Y espero encontrar unos sombreros Quiero un sombrero de Charlie Horse Pero quiero que sea así como forma de tejanita En veces tienen y en veces no tienen La última vez que vine a buscar no había, nomás encontré los amarillos Pero realmente quiero uno negro So, ya que sea dentro de la tienda, chicas Estoy en el contado de Selma, California Y ya les enseño, ¿va? Sí, es que tengo un peinado en una coleta alta Está un poquito flojo ¿Qué les gusta? Este de Cody James Tendría que ser este 714 Ok, chicas, entonces estamos en Boot Barn Así Venimos a ver Los sombreros Ahí hay un sombrero guinto, está muy bonito A ver si lo logras ver Ahí está, ahí arriba So, ahí está Hoy te voy a pedir, quiero a muchacha que me lo baje Mi esposo aquí anda viendo los sombreros Y ay Me encanta esta tienda Miren este otro de Charlie Horse Nada más que está Ten con la coleta alta Por eso no deja que se sienta el sombrero bien Pero se ve bonito, ¿no? Como Carmen San Diego Ese quinto de ahí se ve bonito, ¿no, chicas? Quiero uno negro Uno negro Bueno Me gustó mucho este otro sombrero que está aquí, miren Ese está muy bonito Me gusta Ese de acá arriba como de paja Ese se me hizo muy bonito también Y si, ¿no? ¿Es paja? Si es paja comprimido Miren este otro de acá Está padre Es de Ariadna No, no, no Miren, ese está bien baratito 32 dólares Está bonito Miren varios estilos Sombreros Entramos muchos sombreros El día de hoy Miren Uno de los que me está llamando la atención Es este Charlie Morse Y es un azulito Que iría muy bonito Con un outfit así Bien paquerito Y es un sombrero Estilo nuevo Miren Qué bonitos detalles Tienen Tal vez agregarle aquí Una florecita o algo Hacerlo más femenino De lo que está Y este sí está Por 100 dólares Pero está muy, muy, muy bonito Es el de la nueva colección Que soy yo De Charlie Morse Y vamos a ver Cómo se me ven Me queda, me queda Por dentro tiene los precios O ese no lo tiene No lo tiene Es el de la carrera Miren este otro sombrero Que está ahí Me gusta ese Claro que todo sombrero Aunque sea de hombre Pero que sea así Un blanco así Un neutro Uno lo puede Lo puede Arreglar y acomodar Como para una mujer Puedes poner un listón No sé Tal vez una flor O unas plumas De color O algo así Pero sí Hay muchos Muchos sombreros Muy bonitos El que a mí me gusta mucho Es Ese azul que está ahí Pero yo prefiero Un negro Y no hay negros Hay en línea A ordenar y traer Pero no es lo mismo Ver el material Que Que tenerlo con uno Hay sombreros que corren Tejanas Esas tejanas Son padres Estas son de hombre Ah esa pues es de mujer O sea aquí Y sí Esta es de mujer Muchísimas Sombreros Esos son los sombreros nuevos Que acaban de llegar Este se me hizo muy bonito Tanto como este de aquí Está muy bonito Está muy padre Ahí está este Oh sí Este está bonito Sí No está caro Está en 50 dólares Oh yeah Este me gustó Ahorita a ver si lo vamos a probar Es como paja Yo no tengo de este material Y está muy bonito Trabajado Como pueden ver La paja Tiene el diseño Miren qué bonito Vamos a ver este Me puse una tejanita Está muy chiquita Vamos a probar Esa tejana De ahí Ese sombrero De paja Se me hizo muy bonito Miren este también Está bonito Y yo he tenido Este material Este material De sombrero Está muy bonito Este también Este de aquí chicas Oh yes Tal vez no encuentre El charlie horse negro Así bien bonito Pero este también Está muy muy bonito Es de la marcaria Ay miren Esto demasiado grande Pero sí Está muy bonito Uy demasiado grande Este es de hombre Pero podemos buscar Uno de mujer chicas Voy a tener que quitar La coleta Si me voy a llevar Una de esto Miren este De charlie horse Que acaba de verlo Ahorita Este no lo había visto Pero si está Un poco apolvado Por las otras tejanas Pero eso aquí Aquí en Woodbarn Lo limpian Y de eso No hay problema Pero sí Miren Este no está padre Este de ahí chicas Así que eso es para mujer De esas secciones De carro Y este Que tengo acá En la mano Está muy bonito Miren Me queda Me queda un poco grande Sí me queda grande Miren Pero está muy bonito Ok chicas Me puse este otro Ok chicas Me puse este otro Sombrero De la marca American Que es de la parte La base alta Muy muy alto Y Y críame que me veo Muy rara So este sombrero No No me gusta Aparte De que está Un poco caro Está como 140 Este sombrero Lo que te viene saliendo Y 140 134 Pero pues Está muy feo No me la verdad Este estilo No me gustó Está muy grande Miren Este está muy bonito ¿Cómo se le ven De esos De estilo Amish 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 Ahora chicas Vamos a ver Los cinturones Miren Estos están bien Padres Estos son Todas las Villas De Montana Que tienen Estos son De Pilato Ay mira Tienen una Comiletra Abre Tienen los accesorios Yo tengo Este del medio Chicas Pero en azul Y toda la piedra Eso se me hace Bien bonito Ese set El collar Y los aretes Y la pulsera Ese tres Se me hace Padres Padres Miren La otra vez Quería Comprar Estos Pero no los Tenían En color Plata Y ahora Lo trajeron Miren Está allá Atrás ¿Lo ven? También había Un collar Con la misma Pluma Pero ya no Está Entonces ya se Dentro Desde la otra Vez Estábamos Buscando Pero me gustó Mucho Esos Barretitos Que están Ahí De corazoncito Esos De ahí Está Padre Bueno Bueno Chicas Lo de abajo Es lo que Tienen En Sale Está No está Tan mal Los precios Está Muy bonito También Las cosas Que tienen Ahí Abajo A mí Me gustó Mucho Esa Brasaleta Vamos a Verlo Pero Vamos a Enseñarle Lo demás Chicas Y Entonces Estos Son Todos Los Cinturones Que Ellos Tienen Este Se me hace Padre Pero También Se me hace Mucho Brillo Mucho Brillo Me encanta Este Está En 42 Dólares Está Mal Este Ya Lo tengo Este Es el De la Marca Cheyenne Miren Este De aquí Está Padre No Y También Este Está Padre No Este Me Gusto Este Había Había Un Un ¿Dónde Está? Este De aquí Negro Con Girasoles Esos Son Los Únicos Que Creo Que Son Nuevos Los Demás Son Los Mismos Acá Atrás Hay Más Cuánto Está Padre Cincuenta Miren este pequeñito Wow, está súper súper barato 11.99 Wow, pero no sé si me queda Vamos a ver si me queda Está súper barato Pero está muy chiquito No, es ese por 11 dólares Es súper barato Pero vamos a ver qué más tienen Ahorita les enseño, chicas Miren, esto está muy barato Está 32 dólares Súper barato, súper bonito Miren esta billetera Oh no, esta está más bonita Miren Oh, y esto se me hace tan bonito Vamos a ver el precio Precio es de 42.99 Nada más Son las carteras Está padre Y es piel Es piel de vaca Miren esta Esta bolsita está bonita 60 Miren chicas Todo esto Pusieron después de la cuarentena En rebajo Compra uno Y llevan el otro gratis Solamente en los productos marcados Y apenas los pusieron Porque no tienen mucho Y que trajeron esto Y casi la mayoría No todo Pero algunas cosas están rebajadas Y aquí es donde hay que aprovechar Ok amigas So Compra un artículo Que está marcado en rojo En clearance Y te llevas el otro gratis Aunque si está muy bien Pero Yo ya busqué Y no No encontré nada bonito Todo está Ya bien escogido Bien revuelto Pero si hay algunas cosas Como Para las que son tallas más pequeñas Si hay ropa muy bonita Pero para las gorditas Lamentablemente No Eso es lo malo Que siempre en tallas No hay muchas cosas Muy bonitas Y en tallas grandes Pues ya no Pero pues por eso Siempre yo termino Comprando mi ropa Aunque No importa Si no me falle En clearance Sale A 50 60 Pero si Es ropa muy bonita Verdad Miren Ah miren Esto está padre Sí Miren Esto está bien Buenta esta blusa Me gusta Miren las mangas Está preciosa Y esta blusa Te sale En 50 dólares Está en La única que está Está padre Pero Lo viene por ropa Yo quiero un sombrero Y No hay No hay sombreros Para mí Y Miren los nuevos Lady shorts Miren Miren Estos otros De ahí También Este está Por 21 dólares Solamente Ah miren Este está padre Y Nuevamente No hay sombreros De Charlie Horse Negro Solamente El azul El color Quinto Amarillo Y ese otro Azul Que está ahí Arriba Esta gorra Está bonita Si no Estuviera Rompido No me gustan Las cosas Que están Rompidas Así Me gustan Que estén Bien Están bonitas Pero están Como rompiditas Y eso No va Con Este sí Pero como que No Este es de la Marca Cowgirl Y Está padre Pero no me gusta Está barato Están 16 dólares Bueno Miren este Este está bien bonito 44 Ay Este está bien bonito También En el diseño Perdón chicas Que se iba a caer mucho Con una mano Está No 80 dólares 90 dólares Nada más Esa camisa Está carito Venga Hay un sombrerito Este es el amarillo De Charlie Horset Sale en 60 dólares Está amarillo Pero amarillo Es un montón Yo estoy buscando Uno blanco Perdón Uno negro Ojalá blanco Una negra Está bonita Ahí está mi bota Yo tengo Yo tengo Esa chicas Como que yo He visto mucho Que este color Moscafita El color Moscafita Está regresando Bastante Y este Está Se está pegando Muy fuerte Últimamente Porque lo he visto Mucho Hace muchos Tiendos Que ido Que tienen Ese color Y si está Muy bonito Fíjense Miren Ese está Bonito Está en 30 dólares Ahí está Rosita Está precioso Bueno Como yo ya vi Aquí en la talla Chiquita Que grande Oh miren Ese está Padre Ese chalequito Está en 60 dólares El de ahí Abajo También está Muy bonito Está en 30 Está Para Que No Veo Oh miren Esa de Acá Esa 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 30 Y También Esa 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 De la marca Rodolfo En 30 Y así Vamos a ver Ese chalequito Que está Chicas En cuanto Sale Este chalequito Nuevo Miren Que bonito Esa Ahí está Está En 45 dólares Está Bonito Ya va a ser Un Extra Miren Miren Este Variato Está 35 Ya está No Tan Poder Bueno Chicas Esto Es Lo que Tienen En En Ventas Y en Especial No Han Traído Mucha Ropa Todavía Yo veo Que sigue Siendo Casi Lo Mismo De La Última Vez Que Vine Si Miren Estas También Del Rodeo Valen 30 Dólares Estas Y yo Pensé Que iban A Poner Cosas Así En Especial Como Todo Lo Que Tenían Para El Invierno Pero Veo Que No También Otra Cosa Que Estar Usando Mucho En Moda Vaquera Viene Siendo Todo Lo Que Es Camuflaje Como Esto Y También Camuflaje Regular Que Viene Siendo Como Para Ir Acá A Recampar Y Así Todo Eso También Está Regrasando Mucho Bien Ese Chalequito Está Muy Muy Bonito Esta Chaquetita En La Parte De Atrás También Ahorita Les Digo En Cuanto Sale Acá Está El Precio Este Sale 100 Dólares Está Precioso Y Esos Creo Que No Han Bajado De Lo Que Estaban Con 80 100 Dishimare Todavía El De Hoodie En 60 Bueno Vamos A La Parte De Las De Las De A ver Esto Blanco Que Me Llamó La Atención No Lo Había Dicho Ahorita Y Estaba Ahí Oh Miren Si Está Muy Bonito Encajes 50 Esta Esta ropa Esta ropa Tiene Rato Que Está Aquí Tiene Rato Y No No La Han Bajado De Precio Sigue Yo Yo Pienso Que Cualquier Ratito Cualquier Ratito Cualo